El maravilloso telescopio espacial James Webb de la NASA ha capturado imágenes asombrosas de IC 1623, un par de galaxias entrelazadas en la constelación de Cetus a unos 270 millones de años luz de la Tierra. Estas galaxias están en pleno proceso de fusión, uniendo sus destinos cósmicos en un fenómeno que ha desencadenado una frenética oleada de formación estelar, creando nuevas estrellas a un ritmo más de 20 veces superior al de nuestra Vía Láctea. Este impresionante sistema galáctico brilla intensamente en el espectro infrarrojo, ofreciendo una oportunidad única para que el telescopio Webb demuestre su capacidad de estudiar galaxias luminosas. Utilizando los avanzados instrumentos MIRI, NIR-SPEC y NIR-CAM, los astrónomos han capturado IC 1623 en detalle. Proporcionando una riqueza de datos que permitirán a la comunidad científica explorar profundamente las complejas interacciones galácticas. En un conmovedor homenaje a la colaboración científica, las nuevas imágenes del telescopio Webb se comparan con las del telescopio espacial Hubble, destacando la evolución en nuestra capacidad para observar y entender el universo. Si te gustó este video dale like, suscríbete y compártelo en las redes sociales. Un abrazo cósmico a todos.